Es una cerveza, es una cebolla, no es como una pierna, viva el eterno amigo Eso me quito, si os bien dijiste que se me ha quedado Es una cebolla de máscara, te llamas como así, es un marito de sal Es una cerveza, es una cebolla de máscara, te llamas como así, es un marito de sal Es una cerveza, es un marito de sal Es una cerveza, es una cerveza, es un marito de sal Es una cerveza, es una cerveza, es un marito de sal Es una cerveza, es una cerveza, es una cerveza, es una cerveza, es un marito de sal ¡Aplausos! 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 ¡Apausos! ¡Aplausos! 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 ¡Alto! 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 ¡Gracias! 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 A ver, a ver, a mover la colita, si yo no puedo en esa mano preparita. Una manito aquí, una manito allá, moviendo la colita, así, así, así. ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a 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 ver, y mi amor, que se va a tu lujino, que se va a tu lujino. Oye, nena, llegamos acá, como polinesios ya, como te metas tú, mi amigo, caribeño, que se va a tu lujino, 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 No me matas con el cúmpo, no me matas con el cúmpo Y si no, si te quieres mejor, así te caja Cuando te coja el pantalón, y te toca con cara Se me sale el corazón, y te quiero más, y más, y más, y más Se me matas con los pantalones, y me matas con detrás Nunca me matas con los tirones, como el fin del mar No me matas con el cúmpo, no me matas con el cúmpo No me matas con los pantalones, y más, y más, y más Nunca me matas con los tirones, y más, y más Porque el juego de los lindos, ojos negros, alumbraron el camino de otro amor Y mis ángeles que adoraban tierra me encontré, adorando como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida, sin un beso de tu boca yo vení Y mis amores, amor mío, que me hiciste que no puedo conformarte sin poderte contestar Ya te pagaste mal este cariño tan sincero, que conseguirás que no te nombre nunca más Y mis amores, si dejaste de querer, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará Porque tu conocido, la mujer cambió mi suerte, un arcebí, que también se volvió sufrir No te asombre si de mi corazón no me fuiste, un relleno con mi voz del corazón Porque el fuego de tus libros, ojos negros, alumbraron el camino de otro amor Y mis ángeles que adoraban tierra me encontré, adorando como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida, sin un beso de tu boca yo vení Porque mis amores, si dejaste de querer, no hay cuidado que la gente de eso no se enterará ¿Quién quedó con decir que otra mujer cambió mi suerte? ¿Quién me burlarás de mí? ¿Quién no me sepa ni sufrir? ¿Quién sepa ni sufrir? ¿Quién me burlarás de mí? ¿Quién no me sepa ni sufrir? ¡Quién sepa ni sufrir! No voy a echar olvido, que pena que hoy te des cuenta, que solo a mí me has querido, que hoy solo a mí me has perdido. Es una tarde de púrpuro color, el horizonte tatuado en rojo sol, es la alborada diseñada de alga rojo, la arena suelta que juega el viento al correr. Las calles quietas, el tierno anochecer, es la silueta, el gargo al caminar, son las piuranas, dobles, bellas y galanas, rosa al viviente de un piurano atardecer. Es el recuerdo eterno de los años bellos de mi juventud, es el alma que canta el corazón inquieto por volver a ti. Es la avenida Grau, el puente viejo y la picanterilla, es el calor de amigos, el calor de púrpuro, es el calor de amor. Es el jardín soñado que entre cafetales ofrece la paz, es cancha que hermoso, romántico cielo donde nace el sol. En el mar de Colán feliz descansa el sol arrullado por la sola, empeora nace el sol, empeora duerme el sol con todo su corazón.